Vamos a tratar de explicar las apuestas en contra de Betfair en un partido de fútbol. Por ejemplo, elegiremos el partido entre el Inter y el Atlético de Madrid, el mercado a ganador del partido. Vemos que las cuotas a favor aparecen en los recuadros azules y las cuotas de las apuestas se encuentran en los recuadros rosas. Si queremos apostar en contra del Inter a cuota 1,91, en el recuadro de cantidad apostada hay que apostar lo que se desea ganar. Y a continuación se ve el riesgo asumible, que en este caso son 91 euros. En el cuadro de apuestas vemos que la ganancia, en lugar de ser los 100 euros, es 95, porque esa es la diferencia con el 5% de comisión que se queda Betfair. Si miramos a otro mercado en el que las cuotas no estén tan estabilizadas, en el que no haya cuotas para apostar en contra, como el caso del primer volador, Beyan Stankovic, nosotros podemos lanzar la apuesta en contra a la cuota que queramos, por ejemplo 18,5, y esa apuesta con esa cantidad que nosotros elijamos, 4 euros en este caso, permanecerá a la espera de que alguien quiera acogerla. Al darle a enviar, vemos que nuestros 4 euros a 18,5 aparecen en la casilla de apostar a favor para que alguien que quiera tomarla lo haga. Si lo que se desea es hacer una apuesta en contra a una cuota inferior a la que hay en la actualidad, por ejemplo 17,5, nuestro dinero se pondrá a continuación del que ya hay. Había 41, al darle a enviar, se suman nuestros 10 euros a continuación. Cuando alguien apueste esos 2 euros a cuota 18, pasará a la casilla de 17,5 y podrán coger nuestra apuesta.